Corte 44 Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Le comento que gaseros descartan que en la distribución de gas LP en Jalisco se vea afectada, aunque Pemex cierre gasoductos, debido a que este producto nunca ha llegado por este medio al estado, ya que es importado vía marítima desde Asia a los puertos del país y de ahí lo trasladan en pipas a instalaciones de almacenamiento. Las empresas distribuidoras de gas LP más importantes de Jalisco aseguran que la distribución en tanques de 30 kilogramos, como las solicitudes de recarga de tanques estacionarios, funcionan con normalidad, por lo que piden a la población no hacer compras de pánico y no alarmarse por el tema del gas. Y en Jalisco se decomisó hidrocarburo de procedencia ilícita, además de que se encontraron tomas clandestinas. En la localidad de La Mezquitera, en el municipio de Zapotlanejo, localizaron una camioneta que en su interior tenía una cisterna de mil litros llena al 100% de su capacidad, dos tinacos de 5 mil litros llenos al 70 y 50% y una cisterna de mil litros llena al 15% con hidrocarburo. Además, se encontró una toma clandestina. En una hora más información, continúe con nosotros en 44 Noticias.